¡Vamos a nuestra conversación el día de hoy con el comisario Iván Simonovic! En el segmento anterior, Iván te preguntaba, ¿crees tú que en esta oportunidad el régimen, que no lo hizo en su momento cuando era Juan Guaidó, por ejemplo, presidente, puedan tratar de privar de libertad a Edmundo González o a María Corina Machado? Mira, otra cosa que yo tengo perfectamente claro es que a raíz de los acontecimientos de estas elecciones y todo esto, el régimen está muy, pero muy presionado. Sobre todo las personas que están en la peor condición de negociación, porque al final en todos estos eventos políticos internacionales y regímenes y todas estas cosas, siempre hay gente que puede negociar, algunos de ellos ya están negociando, están buscando cómo salvarse, ¿verdad? Pero hay otros que definitivamente no lo van a poder hacer. En estos momentos, muchísimas de estas personas que no tienen forma de cómo salvarse de una persecución judicial implacable por las violaciones de los derechos humanos, son los que mantienen una presión muy grande en seguir hacia adelante o seguir huyendo hacia adelante. La persecución política, la detención de personas, la tortura, es decir, ellos están haciendo todo esto. ¿Dispuestos a radicalizarse más? Absolutamente, dispuestos a radicalizarse porque ellos no tienen más opción. Ellos saben que Diosdado Cabello, por darte un nombre, Alexander Granco, por darte un nombre, hay un grupo importante de gente que están involucrados, policías y militares, y estoy seguro que algunos civiles también, en esta sistemática violación de los derechos humanos, que bueno, que no prescribe, que se persiguen todo el planeta, entonces esto va a ser un tema complicado. Entonces, ellos son, a mi manera de ver, son los que tienen la piedra, esto trancado. Ahora, que se vayan a atrever a poner presos a María Corina o el mundo, mira, obviamente está en la lista de cosas que ellos quieren hacer. Ellos harían cualquier cosa por acallar a los medios, a las redes, al mundo entero, y que todo siguiera igualito como estaba antes. ¿En qué línea está Maduro? ¿Perdón? ¿En qué línea estaría Maduro o Padrino López, por ejemplo, por mencionarte a dos de ellos? Ellos están en el punto de negociar, de negociables, absolutamente. Es decir, aquí las responsabilidades obviamente vienen de quienes dan las órdenes, pero quienes ejecutan las órdenes son los que tienen definitivamente la responsabilidad mucho más grande de todo esto. Entonces, mira, Nicolás Maduro al final es el presidente, o alguien que ocupa una figura de presidente, el mismo Vladimir Padrino. Vladimir Padrino no nos podemos caer a cobrar. La única y simple razón por la cual él sigue siendo ministro de la Defensa después de 10 años es por el liderazgo que él tiene dentro de la Fuerza Armada y que no hay otro que lo pueda suplantar. Y por eso es que lo tienen allí, porque si no hace rato ese señor se hubiese ido. Y yo estoy seguro que eso hubiese ido feliz. Dinero tiene, o sea, ya millonarios están toditos, o sea que eso no hubiese sido ningún inconveniente disfrutar en alguna parte del mundo pues con su novia o con su familia o con quien sea. Él, Vladimir Padrino López, lo hubiese hecho. Pero no puede, no puede porque no hay alguien que lo sustituya y que logre tener el control que ellos necesitan tener dentro de la Fuerza Armada. Entonces, hoy por hoy, verdad, el tema de la persecución o detención de Marconina o de Mundo González bueno, siempre está en una lista de chequeo. Ahora, en este punto todavía no ha sido necesario porque ellos no se sienten suficientemente encajonados, no se sienten arrinconados. Pero el día que sientan que están totalmente arrinconados y que no hay otra opción que detener a estas personas para crear un mal mayor o para sencillamente mostrar más los dientes de comunistas y de asesinos que tienen, lo van a hacer. ¿Tú crees que esto que se comenta agentes cubanos, agentes rusos están generando realmente control en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Policiales, dirigen los colectivos, o esto comienza a ser un mito? Desde hace muchos años, el G2 y la contrainteligencia cubana ha entrenado no solamente a la inteligencia y la contrainteligencia en Venezuela, sino también esas estructuras que funcionaron en Cuba, que son del microcontrol de la sociedad. Bueno, ahí es donde entran los colectivos, donde entran esas estructuras que ellos han hecho por ejemplo para la entrega de los clubs, para el control social, porque es allí donde ellos pueden tener el termómetro de lo que está sucediendo o lo que se está planificando. Entonces, yo estoy seguro que esto ha sido así. Rusia, mira, yo 90% seguro que Rusia lo que está haciendo aquí es dos cosas. Número uno, está haciendo negocio con los venezolanos porque les interesa. O sea, Rusia está quebrada. Rusia es un país que está muy mal financieramente. Ellos necesitan dinero y mucho más estando en guerra, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y con todas las cosas que ellos tienen, los frentes que ellos tienen abiertos en el mundo. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos es poder decirle a los norteamericanos, aquí estamos, a 1.200 millas del estado de la Florida, viéndonos pues casi los ojos unos con otros frente a ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque así como los Estados Unidos tienen áreas de conflicto donde participan y esas áreas de conflicto tradicionalmente son de otros países, como los países de Medio Oriente, como los países europeos, donde Rusia tiene un control o le interesa esa área de conflicto. Entonces, bueno, los americanos están allá. Entonces ellos dicen, ahora nosotros vamos a estar en tu espacio también aquí en América. Entonces, para mí esos son los dos puntos con respecto a Rusia. Rusia no es que les va a entregar equipo ni les va a dar. Hay un tema de ideología y un tema de cosas que son total y absolutamente diferentes. Ni hablar del tema de la barrera idiomática. Y yo sé, tengo fotografías y tengo información y tengo de todo, de los entrenamientos que le han dado rusos a los venezolanos. Entrenamientos policiales y demás. Y los mismos funcionarios me lo han dicho. Me dicen, mire, ¿qué es cierto? Este es un concepto total y absolutamente diferente al que nosotros tradicionalmente manejamos. No voy a entrar en detalles sobre estos tipos de conceptos. Pero ahí tú ves que no son cosas que cuajen. Pero lo que sí está perfectamente claro es que Irán, Rusia y China operan o les interesa a Venezuela. Además de que les interese como país rico. Les interesa porque, bueno, es una forma de, vamos a decirlo coloquialmente o sencillo, fastidiar a los norteamericanos. Pero fíjate que has dicho algo muy importante para concluir esta parte del programa. A fin de cuentas, quien tiene ese control o liderazgo de las Fuerzas Armadas es Padrino López. Padrino López igual estaría negociando. Y esto de Cuba, Rusia, Irán, son apoyos que son más ideológicos y de fachada que lo que a lo interno pudiesen hacer. Y ante un evento que pudiese venir de avalanchamiento, bueno, Padrino y los trenes medios, veremos cómo reaccionan. De eso quiero conversar contigo en el próximo segmento. Comisario Iván Simonovis, aquí en el Estrado, el Abogado del Diablo. Ya venimos con ustedes.